Hola, otro paquetito que estoy pedido en Amazon, como veis son las lámparas esas para el espejo Vanity Mirror Lights, viene así en esta cajita, muy bonito, bien empaquetado, he cogido la versión de 10 luces Viene aquí el protector, las instrucciones de instalación, se puede adaptar con cualquier espejo, he cogido las 10 luces Que me costó sobre 11 euros, más o menos, esto aquí es para pegarlas, el espejo El conector USB, el cable bastante largo, y veis, se puede adaptar para bajar la luz o subir, encender, apagar Y aquí están, son de plástico, no ves, tiene una base, aquí se pega Las pegatinas estas, al espejo, con la medida y el cable se ajusta, se puede enrollar Alrededor de la lámpara, el cable que sobra Tenía ganas de poner una luz al espejo grande para maquillarme bien Y estas son, sé que muchas de vosotras las habéis pedido también Comentadme si tenéis alguno, que tal funcionan Porque he comprado hace poco, la tira esa de 4 luces que se pega con ventosas al espejo No me duran nada las pilas Vienen 4 pilas y no duran ni una semana Al final de una semana, ya se apagan y la luz con 4 no es suficiente Se cree como una sombra y no, no, no me gusta Quiero poner alrededor del espejo por todo el, para ver bien Son bastante pequeñitas, veis Muy muy ligeritas, no pesan nada Pues los voy a poner y os enseñaré después algún día el resultado Os dejo el enlace donde los cogí yo y debajo del vídeo Comentadme que si tenéis algunas de estas Que tal funcionan, que tal duran Y si estáis contentas o no Así es, voy a ponerlas Y después os hago una foto como aquí Adana Nos vemos en el próximo vídeo, chao ¡Gracias!